Bienvenidos a este nuevo segmento de Soy Feliz con su anfitrión Roberto Sánchez. Estamos muy contentos de poder estar acá de regreso luego de alguna semana de ausencia por motivo de viaje, pero estoy muy bien acompañado acá con Miriam Oxford. Pero antes de que introduzca a Miriam como corresponde, déjame leerle una escritura que se encuentra en 1 Juan capítulo 4 y versículo 7. Dice la palabra del Señor, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miriam, bienvenida a este programa de Soy Feliz. ¿Cómo te encuentras? Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. ¡Fenomenal! ¡Me encanta! ¡Me encanta eso! ¡Qué bueno! Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, antes del show compartíamos tantas cosas y de tu vida, pero para que te conozcan un poco, que la audiencia sepa quién es Miriam. Yo te conozco, sé que eres colombiana, pero déjanos saber quién es Miriam. Estuve mucho tiempo estudiando en las universidades, viajando y finalmente me dediqué a las cosas del Señor, a servirle a Dios. Excelente. Y entiendo que sí, siendo colombiana, has vivido en Israel, en Romania, y bueno, has viajado por Latinoamérica, ¿no? Has tenido una vida de mucha aventura. Sí, duré como cinco años viajando alrededor del mundo y luego ya seguí viajando más. Qué bien, qué bien, ¿no? Y en nuestras conversaciones, creo que en la palabra leíamos algo interesante, ¿no? Que dice que para poder amar tienes que conocer a Dios. Y algo que me ha fascinado de tu vida es que tú tienes una vida entregada a Dios, entregada a la oración, entregada a la búsqueda de Dios en todo sentido. Desde que te he conocido, sé que es algo que va muy profundamente relacionado a ti. Sí. Yo siempre he querido conocer el amor de Dios. La palabra dice en Primera de Juan que todos los que recibieron a Jesús les dio el poder de ser hijos de Dios. Correcto. Y ya no somos nacidos de voluntad de hombre ni de voluntad de mujer, sino nacidos de Dios. Y para mí eso es una revelación grandísima. Y si somos nacidos de Dios, porque a través de Jesús tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a su amor. Nosotros estamos acostumbrados al amor humano. Y nacimos, fuimos creados para ser amados. Correcto. Y me parece interesante cuando dices el amor humano, porque tú sabes, pienso en eso que a veces la persona ha experimentado un amor humano corrupto. Exactamente. Porque a veces el humano es, ok, yo te voy a amar, pero me das algo a cambio. Exactamente. Y creo que a veces pasa en la misma familia, con nuestros padres, porque yo creciendo en Latinoamérica, en Centroamérica, podía ver eso a veces, que las personas decían, bueno, voy a tener hijos para que un día me mantengan. ¿Tú sabes? O sea, era como que, oh, yo tengo hijos para que trabajen por mí. Entonces, es algo, una mentalidad. Egoísta. Efectivamente. Esa es la palabra. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios es amor, como tú acabas de leer. Claro. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en comunión con el amor de Dios. Y perfecto. Sí, ahí no faltaba nada. Ahí no faltaba nada, eran felices, pero al pecar, perdieron esa comunión con Dios. Correcto. Entonces, ese deseo de amor, entonces ya no se volvió vertical hacia Dios, sino horizontal. Y como tú dices, muchas veces es viciado el amor. Claro, claro. Y eso creo que corrompe, porque la persona a veces no entiende, porque, o sea, porque tienen padres que los han abusado, los han golpeado, los han maltratado, y creen con ese... Abusado. Exactamente. Por eso, a veces yo he conocido personas que les gusta que, como que digan, que los golpeen de alguna manera, pero luego que los traten bien. Exactamente. Y creemos que a veces ese concepto erróneo de Dios, y creo que las escrituras tratan de reafirmar esto, ¿no? Por eso es bien maravilloso lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles, si me han visto a mí, han visto al Padre. Han visto al Padre. Y es lo que Jesús hacía, precisamente en la tierra, sanar enfermos, estar con la gente, hablarles acerca de Dios, en cierta manera cuidarlos, porque son sus ovejas. Sí, pero Él fue más allá, Él murió por nosotros. Ahí es la muestra más grande de amor. Esa es la más muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Claro, que no se pierda en ningún sentido. En el templo donde adoraban a Dios los israelíes, había un velo donde solamente los sacerdotes podían entrar donde estaba la presencia de Dios. Correcto. Solamente podía entrar una vez al año. Claro. Pero cuando murió Jesús, ese velo se rompió. Y nosotros ya al aceptar su sacrificio, podemos entrar a la presencia de Dios. Y podemos disfrutar de ese amor de Dios. Claro. Y creo que, Miriam, eso es algo que tú has cultivado. Cuando tú entiendes verdaderamente cómo Dios te ama, porque creo que eso es lo que a veces pasa desapercibido. La gente dice, pero si estoy haciendo todo lo correcto y no me salen bien las cosas, ¿no? Pero eso no significa que Dios no te ame, sino que al contrario, Dios te ama y qué bendición que estás haciendo correcto. Porque Él está probando y Él te va a ayudar a llevarte a esa vida plena, que es lo que muchas veces carece la persona, ¿no? De que corrompe su sentido de que realmente qué es lo que Dios quiere para su vida y cómo Dios lo quiere usar. Sí, como decíamos, nosotros conocemos el amor interesado o el amor defectuoso del ser humano, pero el amor de Dios es perfecto. Dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como tú dices, mucha gente ha sido maltratada por sus seres más allegados y no creen en nadie, no creen en el amor. Pero no es acerca de lo que nosotros hemos experimentado negativamente, es acerca de lo que ya Jesús hizo por nosotros, por su gran amor por nosotros. Entonces, a través de ese sacrificio podemos ir directamente al Padre y a través de una comunión espiritual con el Espíritu Santo de Dios podemos ir sanando todas esas heridas, llenándonos de su amor y cada vez que dejamos fluir más su amor, todas esas heridas se van yendo, van desapareciendo. Y nosotros no solamente aceptamos el sacrificio de Jesús para ser salvos, aceptamos el sacrificio de Dios para ser transformados a la imagen y semejanza de Dios y para ministrar a otros ese amor de Dios. Correcto, porque esa es la parte, ¿no? Cuando verdaderamente Dios empieza a hacer un cambio en tu vida, te lleva a ver también con otros ojos la realidad, ¿no? De cómo es la humanidad, ¿no? Y eso es algo que creo que, por eso me gusta esa pintura de las huellas, ¿no? Donde la persona se pregunta, óyeme, ¿por qué a veces habían cuatro huellas y de repente aparecían dos y usualmente cuando yo tenía más problemas es que veía las dos? ¿Dónde tú te fuiste, Dios? Y está escrito que dice que, no, pues bueno, en ese momento yo te cargaba, ¿no? Y solamente aparecían las dos huellas porque te cargaban con mis brazos, ¿no? Y creo que esa es la parte que a veces la persona pasa desapercibido. Y algo que yo no entendía, algo que me costaba a mí, tú sabes, era entender a veces cuando, antes que, cuando me casé, ¿no? Que tuve la bendición de tener mi primer hijo y siempre decía yo, pero ¿cómo puedo amar a un segundo hijo como amo a este? Y siempre tenía el conflicto, ¿no? De que, pero yo no sé, ¿cómo voy a poder amar? Amar al segundo si ya tengo al primero y lo quiero tanto, pero luego llegó el segundo, Jonathan, y es completamente diferente. Su personalidad, su manera de ser. Y digo, wow, o sea, yo amo a Josiah el primero porque es primer hijo, pero el segundo es completamente distinto y cada uno en su personalidad ha aprendido a amarlos y sí se puede amar, este, pero es, es maravilloso. Y siendo nosotros creación de Dios, este, en realidad, tú sabes, mucha gente dice, bueno, pero yo soy hijo de Dios, pero tal como tú mencionabas, los que lo recibieron, dice la palabra, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde la persona se confunde a veces porque no entiende ese concepto de que, ah, bueno, pero todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Sí. Dios es amor. Y como tú leíste, el que no ama no ha conocido a Dios. Correcto. O sea, no puedes experimentar el verdadero amor hasta no conocer a Dios. Hasta no conocer a Dios. Hasta que no te entregues completamente, hasta que, que no haya, y nosotros lo decimos, tenemos una palabra que le llamamos revelación. Hasta que Dios no te revele eso, hasta que no puedas profundizar, no vas a poder experimentar realmente lo que es ese toque del amor de Dios. Hasta que no conozcas a su hijo, hasta que no perseveres, verdaderamente no podrás. En el Antiguo Testamento Dios dijo, amados los unos, pero si uno no te ama a uno mismo, no puede amar. Y eso es un buen punto, Miriam. Eso es un buen punto. Claro, desde ahí creo que se puede empezar, porque cuando la persona abusa de sí mismo, abusa del alcohol, abusa de las comidas, abusa su cuerpo, no se está amando. No se está amando. Claro, y si no puedes lo básico que es amarte a ti, ¿cómo vas a amar a otro? Exactamente. Entonces, Jesús dio un nuevo mandamiento, amados los unos a los otros como yo os he amado. Porque ya teniendo a Jesús, a través del Espíritu Santo, podemos ser llenos de ese amor de Dios, y ya podemos dar ese amor como Cristo lo dio al mundo. Correcto. Y mientras compartías eso, eso me trae a mí la memoria. Por ejemplo, yo crecí con un padre que no era muy cariñoso, ¿no? Entonces, la manera de él, de poder decir, para crear la admiración de él, o yo pensar para que me quisiera más, haciendo buenas notas, esforzándome en gran manera. En otras maneras, creo en mí un espíritu de un hombre de mucho trabajo, mucho trabajo. Y para mí, empecé a confundir. Trabajar mucho es amar. O sea, no tienes... Para ser amado. Efectivamente, o para buscar esa aprobación. Sí, pero ahora no es lo que hacemos, o cuál es nuestra profesión, sino nuestra identidad está en ser hijos de Dios. Exactamente. Y como hijos de Dios tenemos todos los privilegios. No, no. Pero hay que cultivarlo a través de una comunión. Y hay que aprenderlo también, porque estamos... La vida es un aprendizaje, y hay tantas experiencias que vivimos, pero creo que es importante, porque a veces escuchamos la palabra amor, y a veces... Y el mundo la ha desviado. La ha desviado mucho. Ha confundido todo, y nos ha dado una definición completamente errónea. Pero te esperamos en el segundo segmento. Agradecemos tu compañía, y volvemos para continuar hablando sobre este tema tan importante como es el amor. El amor. Lo más importante es el amor. Así es. ¡Gracias!